de la mañana con 33 minutos nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias en el foro de canal cuarenta y cuatro y ante los micrófonos de Radio Universidad a Virginia Ortiz Arrona, ella es jefa de enfermería de los servicios de salud del municipio de Zapopan Virginia, ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Y nos acompaña también Juan Miguel Torre, él es jefe de desarrollo y vinculación de los servicios municipales de Zapopan. Buenos días, Belén, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, ellos están aquí hoy para hablar del Congreso Nacional de Enfermerías, me lo permite Juan Miguel, iniciamos. Sí, gracias. Con Virginia, Virginia, cuéntanos por favor un poquito sobre este congreso, por favor. Por supuesto, encantados de estar aquí y poder llegar al gremio de enfermería, a nombre del comité organizador y del comité científico, los invitamos a participar en este primer Congreso Nacional del OPE de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, que en marco al Día Internacional de la Enfermera y en marco al 71 aniversario de nuestro Hospital General de Zapopan, pues estamos celebrando. Y la celebración en esta ocasión, pues es a través de un evento académico, un evento académico que el objetivo es poder contribuir en el desarrollo de nuestro personal de enfermería para poder fortalecer sus capacidades, sus conocimientos y pues contamos con la colaboración de expertos en enfermería que van a venir a compartirnos sus experiencias en base a lo que a ellos les ha funcionado y han logrado mejorar la calidad de atención para nuestros pacientes, que es nuestro principal objetivo. ¿Qué día se llevará a cabo este congreso? Este congreso se llevará el 16, 17 y 18 de mayo. Tendremos actividades los tres días. Durante la mañana y la tarde habrá talleres transcongreso, son de cupo limitado. Pueden consultar las bases de esto en la página www.ssmz.gov.mx. Ahí está toda la información. Pueden descargar el tríptico y todas las actividades que vamos a tener en torno a esto. Y pues también estamos muy contentos por nuestra sede, porque la sede va a ser en el Centro Cultural Constitución. Es un recinto que tiene apenas un año de inaugurado, están muy buenas condiciones y pues estamos esperando la llegada de 500 colegas, 500 enfermeras, enfermeros que se sumen a este gran evento académico. Virginia, a reserva de que nos dé algunos detalles de algunos de los principales invitados y también de quienes vienen. Me gustaría preguntarle a Juan Miguel Torre Marín, cuando uno piensa en el ámbito de la enfermería, generalmente piensan mujeres, sin embargo, cada vez es más frecuente la incorporación de hombres en el ámbito de la enfermería. En el caso del municipio de Zapopan, ¿cuál es, digamos, este crisol que tiene? Sí, sin duda, este arte de la enfermería, de hacer todo este trabajo directamente con los pacientes, se ha estado abriendo más hacia el sexo masculino. Sin duda, todavía hay una gran mayoría de nuestro personal, de acuerdo a tu pregunta, que cerca del 90% probablemente sean personal femenino. Sin embargo, sí vemos creciendo esta incorporación. Quisiera además señalar que a nosotros en este crecimiento del Hospital General, hablando básicamente del Hospital General de Zapopan, es importante señalar que pues ha sido histórico cómo ha ido creciendo, de tal manera que el médico no puede ver cumplido parte de su función si no trabaja de manera complementaria con el personal de enfermería. Realmente los médicos estamos gustosos de que el personal de enfermería esté adelante buscando como tal, como dice nuestro eslogan, a la vanguardia de la enfermería, porque es así de esa manera en el que al complementarse las actividades, el arte de la medicina y el arte de la enfermería, nos permite ofrecer una mejor y una mayor calidad. Sabemos que el personal de enfermería es el que está realmente vinculado con el paciente. Si nosotros como médicos pues estamos prescribiendo y a veces nos podemos alejar un poquito, pero es el personal de enfermería el que está trabajando directamente, no solamente con el paciente, sino con los familiares. De tal manera que en esta temática variada del congreso se tocan varios de estos tópicos, ¿no? De lo que sí el crecimiento como del conocimiento de enfermería, pero también el aprendizaje, porque todos sabemos que este es un aprendizaje ilimitado como seres humanos, el cambio de la del campo de la bioética también incluido, ¿no? Claro, sin duda alguna el factor humano es fundamental. Fundamental. En la labor de los médicos y particularmente las enfermeras y enfermeros, ya lo decía usted, son los que tienen el contacto a veces primero y permanente con los pacientes y sus familiares. ¿Cómo se les ocurrió hacer este congreso y aspirar a que fuera nacional desde el municipio como Zapata? Sí, en esta en esta idea, sin duda la idea creció, el crisol fue un pequeño foro de enfermería. En estas en estos meses, en los últimos seis meses, se habló de darle seguimiento porque había sido algo que fue intermitente. Sí sabemos que existía un primero, un primer foro de enfermería, pero queríamos darle ese seguimiento. Bueno, queríamos, la jefa Vicky fue la que puso en esta situación, sembró la primera semilla, de tal manera que al estar viendo que había posibilidades, las relaciones que tiene nuestro personal de enfermería, entonces se vio esa posibilidad de hacer un congreso, de tal manera que nos sentimos apoyados con el personal directivo y apoyados con otra serie de organizaciones sociales o otras instituciones educativas y realmente esto, este compromiso creció, de tal manera que cuando menos lo pensamos, ya estábamos hablando del congreso y estábamos con contacto con las los ponentes, ponentes que vienen de diferentes partes de la república y que realmente hace que el congreso sea atractivo. Ya les explicará la nuestra jefa cuál es el programa, pero yo podría decirles que la parte que tiene que ver con las amenidades, en este caso desde la forma de inscripción, incluso la sede, como ya se señaló, da ciertas condiciones para hacer mucho más atractivo el congreso. De tal manera que yo también quiero reiterarles la invitación al congreso que se llevará a cabo, que se inauguró el día 16 de mayo, estamos prácticamente dos semanas y un poquito más. Claro, en Virginia, algunos de los ponentes principales, cuéntanos por favor. Sí, claro. Por supuesto, vale la pena mencionar que dentro de nuestro congreso nacional tendremos tres conferencias magistrales y también vale la pena mencionar que este congreso nacional cuenta con el aval de la Universidad de Guadalajara y con el Colegio de Enfermeras de Jalisco. Entonces, bueno, estamos hablando que tenemos un buen respaldo, ¿no?, en cuanto a lo académico. Y dentro de nuestras conferencias magistrales, el lema de este congreso es Enfermería a la Vanguardia y pues está muy vinculado a las directrices de esto. Nos estará acompañando la maestra Hilda Márquez, nos estará acompañando la maestra Beatriz Gutiérrez Moreno, que son expertas en el tema de calidad y seguridad del paciente, así como también de la Comisión Permanente de Enfermería. Nos estarán dando las directrices y las pautas que enfermería tiene que seguir porque tenemos ya líneas estratégicas nacionales que tenemos que nosotros que ir incorporando cada día a nuestro, a nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, esto ahorita que le preguntaba al doctor Torremarín, ¿cómo nació? Pues es una inquietud de todo el personal de enfermería, ¿no?, de querer seguir aprendiendo, de querer capacitarse. Tenemos personal muy valioso en nuestras unidades de cruces verdes, contamos con cinco cruces verdes en el municipio de Zapopan, está por, por este, llegar una más, pero bueno, la gente que actualmente está laburando en ellos tiene la capacidad para poder incluirse en este tipo de eventos y colaborar de manera muy cercana, así como el Hospital General de Zapopan, pues también cuenta con personal de enfermería con las capacidades y la formación. Cabe mencionar que la inquietud de poder seguirnos capacitando es porque enfermería es una profesión, ¿sí? Estamos profesionalizándonos y para mí es muy importante la profesionalización del personal de enfermería. Entonces, este 16, 17 y 18 de mayo, lo que pretendemos, pues seguir contribuyendo a la formación del personal. Este, esta dinámica, pues, de seguir con esta capacitación, pues, quisiéramos que fuera continua, que fuera permanente, ¿no? Que no fuera, ahora este año sí se hizo, el próximo no, vamos a estar impulsando para que a quien le toque seguir con esta bandera, pues bueno, pueda seguir incursionando en estos temas de capacitación. Importantísimo, ¿tendrá algún costo el asistir al Congreso? Sí, va a ser una cuota de recuperación mínima, son 350 pesos, pero les comento, este, por el aval que tenemos, que es Universidad de Guadalajara y el Colegio de Enfermeras, la verdad, vale la pena que acudan. Los teléfonos donde pueden darle, les podemos dar mayor información es en el 36-33-0929, extensión 7642, y en el 333-723-1936, con muchísimo gusto les ampliamos la información. Bueno, afortunadamente tenemos las redes sociales, que es donde, y tenemos internet donde se puede conseguir más detalles, reconocer, por supuesto, la labor de las enfermeras, de los enfermeros, que como bien lo decían, no han cesado en su lucha por profesionalizarse, han elevado incluso categoría de licenciatura ya. Así es, tenemos maestras y doctores en enfermería también. Y la especialización en diferentes ámbitos. Por eso es decir que la enfermería, pues ha avanzado muchísimo en nuestro, en el mundo, ¿no? En términos generales. Doctor, muchas gracias, algo más brevemente que quiera agregar. No, básicamente que no desperdicien esta gran oportunidad que se tiene para seguir creciendo en el conocimiento de la enfermería. Doctor Juan Miguel Torre, jefe de desarrollo y vinculación de los hospitales, del servicio médico municipal en Zapopan, Virginia Ortiz Arrona, jefa de enfermería de estos servicios. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias y bueno, colegas, esta fiesta es para ustedes. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, estaremos de regreso para entrar prácticamente a la recta final de esta primera emisión.